Final Destination All Over The World Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Hoy vamos a estar probando el nuevo delineador de Sammy, el Catfight Eyeliner. Les voy a estar dejando imágenes del delineador para que vean cómo es el empaque, cómo es el aplicador y todo eso. Ellos me enviaron este delineador. Nos vamos a estar concentrando en el delineador, pero vamos a estar haciendo una rutina completa de maquillaje. Vamos a empezar preparando la piel y yo voy a utilizar estos dos productos. Este es el Wabi Sabi Pink, es un tónico y la vieja confiable, la Hydro Boost de Neutrogena. Hoy me voy a estar tomando fotos, entonces para la piel quiero algo muy luminoso, quiero que se vea la piel súper jugosa. Por eso voy a estar utilizando este iluminador de Essence, este es el Insta Perfect en el color 10. Quiero compartir una historia con este producto en específico y es que la primera vez que lo utilicé no me gustó porque sentía que hacía que la base se cayera a pedazos. Pero resulta y acontece que probé este iluminador con otras bases y me funcionó súper bien y probé esa base que estaba utilizando en ese momento sin el iluminador y efectivamente era la base. Pero es súper raro porque a mí con esa base no me había pasado eso nunca antes y ya las había utilizado una buena cantidad de veces. Si quieren saber de qué base estoy hablando, esperen el video de productos que he dejado de utilizar. Voy a agarrar un poquito en las manos. Voy a aplicar en toda esta parte el iluminador porque quiero que toda esta parte tenga un poquito de luz. Este iluminador deja un aspecto bastante natural en la piel, entonces no me da miedo cómo aplicarlo en todo el rostro porque sé que no me va a hacer ver grasosa. Alerta, yo soy persona de piel normal a seca, a veces muy muy seca, entonces mis rutinas de maquillaje siempre son súper luminosas. La mayoría de las veces, no siempre, no siempre. La base que voy a estar utilizando va a ser la de LA Girl, la Pro Coverage. Esta es mi base favorita sobre todo para cuando me voy a estar tomando fotos. Vamos a estar aplicando una capa súper ligera de esta base. De igual forma, esta es una base que tiene una cobertura media que la puedes construir y es de un acabado súper hiper mega luminoso. Si ustedes tienen piel grasa, eviten esta base porque realmente no les va a funcionar, sobre todo si están en un clima mucho más cálido que Bogotá. Voy a estar utilizando estos dos correctores. Este es el Camouflage Plus de Essence y este es el Flawless Collection de Ruby Rose en el número 5 y este es en el número 50. Voy a hacer una mezcla de estos dos correctores porque este ya me queda muy oscuro y este aún me queda muy claro. Entonces para balancear el color y ahora sí voy a aplicar en la ojera. Voy a estar aplicando el corrector también por acá porque no voy a estar haciendo sombras hoy. Entonces me va a servir súper bien para emparejar el color y listo. Ya estamos súper bien difuminados, sin ojeras, planitos. Voy a estar utilizando ahora el Glow Stick de Sammy. Ustedes saben que este es uno de los productos de Sammy que a mí más me gusta. Y lo voy a estar utilizando como iluminador a pesar de que ya pusimos una capa de iluminador y aplicamos una base que es bien luminosa. Quiero seguir reforzando. Voy a estar haciendo el contorno con esta paleta de correctores de Sammy. Esta es la cantidad de producto que yo agarro. Voy a tomar con una brocha de Duo Fibra y empiezo a aplicar. Voy a estar utilizando este rubor. Este es el Rose Peach de Sammy. Es uno de mis favoritos. Me encanta este color. Esta rutina generalmente yo la haría toda en crema. Pero quería utilizar varios productos de Sammy porque pues en este video vamos a estar hablando de uno de los delineadores de Sammy. Entonces como para incorporar más. Como un semi full face de Sammy. También voy a estar utilizando el bronceador. Me voy a peinar las cejas para retirar el producto que pudo haber quedado como base o polvo si hubiéramos utilizado polvo. Antes de hacerme las cejas para que no me vayan a quedar como todas embarradas de producto. Más de lo necesario. Para este paso estoy utilizando la pestañina para cejas de Eye of Peach en la referencia 00. Ahora voy a utilizar la tinta de Bogue en el color café que es el más oscuro. Y por último voy a utilizar el Make Me Brow de Essence. Que también ayuda como a peinarlas y a fijarlas pero a darles bastante volumen y que se vean mucho más pobladas. Voy a tomar un poquito de porcelain para sellar ciertas zonas del rostro. Voy a sellar en esta partecita de acá. Estoy utilizando una cantidad de polvo mínima. Ustedes pueden dejar este maquillaje sin sellar si solamente se van a estar tomando fotos. Yo voy a estar tomándome fotos y grabando otros dos videos entonces quiero que me dure un poquito más. Pero si solamente para fotos pueden dejar el rostro sin sellar para que no les vaya a matificar tanto. Recuerden difuminar cualquier acumulación de producto antes de sellar con polvo. Ahora vamos a lo importante y a lo que nos ha reunido a nosotros aquí y es el nuevo delineador de Sammy. Me gusta muchísimo la imagen. Es súper elegante. Aunque me gustaría que esta parte de acá que es la que tiene el producto fuera un poquito más grande. Pero pues realmente no tengo más quejas sobre eso. Este delineador dice que es resistente al agua y que es negro mate. Acá en la caja dice que tiene vitamina E, que se seca rápido, que tiene una punta flexible para trazos finos o gruesos. Fórmula libre de ceras y para venos. Los acerqué un poquito más para que vean cómo me voy a hacer el delineado y cómo se comporta la fórmula en el ojo. Yo les voy a ser súper honesta. Esta es la segunda vez que grabo este video. Y al igual que la primera vez que utilicé este delineador, puedo notar varias cosas. La primera, la fórmula es súper delgada y puedo pasar sobre el mismo lugar varias veces sin que se empiece a ver feo, sin que se empiece a ver como las capas de producto arrugadas y todo ese cuento. Eso me parece ideal sobre todo para las personas que no están acostumbradas a hacerse delineado. Porque uno tiende a tener que pasar y repasar. Entonces, este tipo de fórmula para eso me parece bastante chévere. No siento que sea el negro más negro, pero la verdad se ve bastante bien. Sí se seca relativamente rápido, pero no es demasiado rápido como para no poder corregir si nos equivocamos. Como me tocó hacer varias correcciones ahorita cuando me estaba haciendo este delineado, puse eso en práctica. Esta, en efecto, es un delineador que seca mate. El aplicador me ha parecido súper sencillo de utilizar. Tengo bastante precisión con él. Voy a estar delineándome la parte de adentro del ojo. Me voy a estar dibujando algo por acá. Así terminó el dibujo. Yo sé que no es el mejor trabajo, pero me enfoqué muchísimo en ver cómo funciona este delineador. Y les puedo decir qué es una fórmula. Es muy fácil limpiarla y no te va a dejar como manchas negras en el rostro. No es que deje cero manchas, pero es bastante fácil de limpiar, de remover, de corregir. Por eso vuelvo y repito, creo que esta es una buena opción para las personas que sufren mucho con el delineado. Otra cosa que hace esta fórmula es que si está lo suficientemente seca, tú la puedes como raspar. Eso no es necesariamente bueno, pero tampoco es necesariamente malo personalmente. Y teniendo en cuenta que hice esta figura, fue muy útil el hecho de que la fórmula se raspara. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás tocándote mucho el ojo, es probable que este delineador no te dure tanto. Esto me pasó cuando hice la prueba de 12 horas. Creo que eso no lo había mencionado hasta ahora, pero le hice una prueba. Utilicé este delineador por 12 horas y les voy a mostrar todo eso en un momentico. Para esa prueba me hice este mismo delineado, pero en los dos ojos. Y al final del día, la parte de adentro ya no estaba. ¿Por qué? Porque me estuve rascando el ojo y como tocándome en esta zona. Esta parte que no la toqué en ningún momento, o pues en casi ningún momento, se quedó perfectamente. Pero con el roce sí se va saliendo mucho más fácil el delineado. Ahora voy a estar aplicando esta pestañina de Ruby Rose. Recuerden que todos los productos que utilizo en mis videos están en la caja de descripción. Ahora voy a estar utilizando pestañas. Estas son las Daikiri de Varona Beauty. El avión que voy a estar utilizando va a ser este de I Love Pinch. Este es de mi color Mai Tai. Hasta ahora me di cuenta que no me había aplicado rímel en la parte de abajo. Así es como termina este maquillaje. Con respecto al delineador, les puedo decir que me parece que tiene una fórmula bastante fácil de trabajar. Siento que es una fórmula amigable para cuando necesitamos hacer muchas correcciones, quitar el producto, volverlo a aplicar. Me gusta el aplicador, se siente bastante cómodo, me recuerda mucho a las puntas de los plumones, como les dije al principio. Y creo que esa era la idea de este delineador. Tenemos la precisión de los plumones, pero no tenemos el problema que tienen los plumones, que es que se secan. Porque con este solamente tenemos que volver como a cargar producto y después volverlo a utilizar. Eso me parece muy chévere. El acabado de este delineador es completamente mate. Yo he probado delineadores que dicen ser mates, pero secan con un brillo y a muchas personas eso no les gusta. Personalmente yo también prefiero los delineados que sean totalmente mate y este es uno. Sí se seca rápido, pero como mencioné anteriormente, no es tan rápido. Entonces te da tiempo de corregir si es necesario. ¿Ustedes se acuerdan que yo les había comentado que me gustaba que uno podía pasar varias veces por el mismo lugar? No es lo más aconsejable porque acá en esta parte ya se está como craquelando. A pesar de que sea una fórmula que no se amontona y no se acumula de una forma fea y es bastante delgada, si hacemos muchas capas se va a empezar como a cuartear el producto. Entonces nos toca tener eso en mente. Les voy a dejar la prueba de 12 horas que hice con este delineado. Bueno amigos, les cuento. Hoy es el día siguiente después de haber probado por primera vez el delineador de Sammy. La verdad es que quería hacerles una prueba de tiempo y creo que lo mencioné bastante mientras estaba haciendo el maquillaje. Pero ayer empecé a grabar muy tarde, terminé de maquillarme a las 7 y ya a las 11 estaba muerta del sueño. Entonces fueron solamente 4 horas, no es la mejor prueba para ver qué tanto dura un delineador. Entonces hoy les voy a estar haciendo esa prueba. Ahorita tengo aplicado solamente el delineador y el labial. Voy a estar haciendo mis cosas normales, voy a editar todo eso. Y ya en la noche antes de acostarme les voy a mostrar cómo se ve el delineador después de todo ese tiempo. Estaba editando y me rasqué sin querer este ojo y está ahí, el delineador está ahí. Igualmente han pasado como que 20 minutos desde que me lo apliqué, entonces está potente. Amigos, espero que se puedan dar cuenta ahí cómo terminó el delineado. En la parte interna del ojo sí se me borró súper rápido. Creo que fue porque me estuve como rascando de esta forma varias veces durante el día. Porque digamos que en esta parte de acá el delineado sigue prácticamente igual. Además de eso también estaba viendo una serie y lloré y también como que me empezó a lagrimear el ojo porque ya tengo bastante sueño. Por cierto, son las 11, es decir que este delineado lo he tenido puesto durante 12 horas. Creo que estaba por acá pero está súper desvanecido. Ya les dije que creo que fue porque me estuve rascando. Y esta parte que está acá, si no estoy mal, es la pestañina. Hoy me puse una pestañina X, por eso estoy casi segura que esto es la pestañina. Pero del resto el delineado está bastante bien. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció este delineador. Y también me gustaría saber si ustedes son de delineado o no tanto. Personalmente yo fui de delineado mucho tiempo, sobre todo cuando estaba en la universidad y en el colegio. Pero desde hace unos años para acá realmente no me llama tanto la atención hacerme delineados. Por eso es que casi nunca tengo un delineado negro como clásico. Si te gustó este video no te puedes olvidar de suscribir a este canal, darle like a este video, dejar un comentario, compartirlo. Eso me ayuda muchísimo. Y tampoco se les puede olvidar pasar por mi Instagram. No se les puede olvidar tampoco, darle muchísimas gracias a las personitas destacadas en este video. Muchas gracias por ser de las primeras en comentar mis videos. Y a todas las personas que me miran, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao.